¡Suscríbete! Pero eso no... Sí, su señoría. Supongo que discrepo con su análisis básico de los hechos. Entiendo. Y gracias por su tiempo. Esa era la honorable Naomi Kuzner. ¿Qué pensamos por aquí de la juez Kuzner? Una fanática izquierdista. La juez Kuzner no quiere darme una orden de registro para algunos de los socios de Nels. Tampoco importa mucho. En la guerra, todo vale. Capitán, todo... Nosotros tres somos un consejo tribal. Y sé que tenemos problemas con ciertos miembros de la tribu. Él no se llevó el dinero. ¿Me pusisteis a prueba? Tenía que saber si podíamos confiar en ti. Desde el principio se me aseguró que era posible. Bueno, creo que Nels mencionó algo acerca de un trato con Stoddart. Sí, eso es cierto. Entonces vuelve a la oficina de Nels y trae algo que podamos enseñar a asuntos internos. Sé que viene un huracán, detectives. Pero esto no puede esperar. Sí, señor. ¡Oh, Dios! La científica ya ha pasado por aquí. ¿Qué sentido tiene? Bueno, no estaban buscando pruebas contra Stoddart. Si encontramos algo, hablaremos directamente con Dose. Si hablamos con asuntos internos, Dose no controlará lo que pase. Confías en Dose, ¿no? Si Stoddart cae, todos quedamos mal. Todos. Stoddart es corrupto. Tú lo sabes, y yo también. Yo haré guardia desde aquí. Tú entra. Consigue pruebas para acabar con él. Encantado. Eh, voy a mirar alrededor del edificio. Y quizá rebusquen la basura. Buena idea. Seguimos en contacto. ¿Crees que Stoddart tiene amigos dentro del departamento? Tal vez. Los polis corruptos se cubren unos a otros. Esperemos que no se hayan llevado pruebas. No me sorprendería. Es la misma mierda que los chicos de Nels tiraban a los Everglades. Si Stoddart fuera estúpido, estaría en la cárcel. Nels enviaba dinero a un tío del oeste llamado Albert. Estimando首先 a los baños. Por favor, arrasen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido movido hace poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Seguro que averiguaré el código. ¡Hola! ¡Hola! Póliza de seguros de Reminers, toma uno. Diarles noche, 14 de agosto. Voy a ver a Stoddard. Parece que lo siguiente es llegar a un acuerdo de colaboración satisfactorio. Creo que sí ya... ¡Ah, Stoddard! Te tengo. Kai, he encontrado algo. Voy a bajar. Nos vemos allí. ¿Qué has encontrado? Una grabación de Nels y Stoddard. En asuntos internos ya no será su palabra contra la nuestra. Remi guardaba el dinero en algún sitio. Seguro que Stoddard también lo busca. Mira ahí dentro. ¿Qué coño es esto? Una mierda que ni quiero entender. Lo he buscado en internet y el único sitio de Miami que vende esta basura es Domoroboto en el centro comercial Palmcourt. ¿Él no guardaría su dinero allí? No. Y por eso tengo la dirección del almacén. Merece la pena pasarse. Mi consejo, no entrar por la puerta principal. Si Stoddard sale sin mí, ponte en lo peor. Siempre lo hago. Nick Central me ha avisado cerca de una furgoneta sospechosa. Voy a seguirme, ¿vale? Sí, vale. Seguimos en contacto. Mal momento para un huracán. ¡Eh! ¿Todo bien por ahí arriba? Sí. Tengo dos edificios. Muchos guardias. Recuerda lo que dijo Dose Mendoza. En la guerra todo vale. No te entretengas en leerles sus derechos. ¡Voan, ya, ya, ya! ¡Voan, ya, ya! ¡Vamos! ¡Quieto ahí! ¿Está bien? Este lugar parece cerrado Prueba en el primer piso O quizás en el tejado Buena idea Estoy en una fábrica de nachos Parece legítima Vale, mira en el otro edilicio ¡Manos arriba! ¡Es que está loco! Tómate, loco Vale ¿Qué ha sido eso? ¡Quieto ahí! ¡Central! ¡Sospechoso detenido! ¡No te muevas! ¡Alto! ¡Manos arriba! Vale ¡Testá ahí! ¡Testá ahí! ¡Testá ahí! ¡Levanta las manos! ¡Y no las bajes! ¡Tú, hijo de puta! ¡No! ¡Sospechoso detenido! ¡Sospechoso detenido! Ni un paso más ¿Pero qué cojones? ¿Qué ha sido eso? ¡Quieto! ¡No te muevas! Ni un paso más ¡Sí, sí! No sé cuántos hay ¡Ahora estás arrestado! No tengo nada Esa puerta paró Cuando encuentres a Stomart deja que hable Con suerte se irá de la lengua Chicos, no me importa vuestra hierba Total, en dos años va a ser legal Lo que quiero saber Es quién ha cogido el dinero de Nels Nos prometió ese dinero, gilipollas Sí, vale Desde ayer mismo soy vuestro nuevo jefe ¿Entendéis lo que significa? ¿Qué dirías si trabajaras en un caso Y apareciera un gilipollas a intentar llevarse el mérito? Diría Hablemos de ello Así que, hagámoslo ¿Vale? Se ha llevado abajo a unos tipos Vale, síguelo Joder, esto darse cargó al actor favorito de su hijo ¿Me dejas probar ese cadáver de arte? Sí que no es la primera vez que te lo pido Se ha pasado varias semanas ensayando la voz Durante tres días sonaba como James Mason Ningún gofle suena como James Mason Eso es lo que le ha dicho un montón A mí no me disgusta Oh, lo entiendo ¡Bolimía! ¡Quieto! ¡Ahora! Pero Tienes que seguir a esto dar abajo Pero ¿Qué coño? ¿Eh? ¿Qué más rollo? ¡Quieto ahí! Francis, soy Kevin ¡Alto! ¡Manos arriba! Está bien Está bien Sí, sí ¿Te da algo? Vale, hablaremos Todavía aceptas Sí, tranquilo Genial Perfecto Esto Lo tengo en un papel Voy a ir uno por uno, ¿vale? Primera carrera Apuesta por Choc Pelotas llenas Choc Como chica Pero con una O ¡Manos arriba! ¡No las bajes! ¡Policía! ¡Quieto ahí! ¡Anime! Supongo que es para blanquear el dinero ¡No! 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 Así que Nels buscaba lugares para blanquear su dinero. Remy Nels usó a un periodista y a un senador del estado de Florida para hacerse con una propiedad supuestamente tóxica y montar un laboratorio de drogas. Ese mal bicho blanqueaba dinero a través de una empresa de anime. Por mucha inventiva que tenga Nels, también está pirado. No puedo creer que Stoddard formara parte de algo así. No es el tipo de gente que le pega a Stoddard. No. ¡Gracias! ¡Policía! ¡Quedas arrestado! ¡Hot Shot! Fue directo desde aquí a Miami Parece una especie de terminal de seguridad Una plantación de hierba Oh, vaya Y ahí está Stoddard ¡Manos arriba! ¡Estás detenido! ¡Soy policía! ¡Quedas arrestado! ¡No te muevas! Vale, está hecho ¿De qué estarán hablando ahí? Creo que Stoddard está explicando que no va a funcionar la policía ¡Vuelta la policía! ¡Vuelta la policía! ¡Levanta las manos! ¡Y no las bajes! La economía de las drogas es muy simple ¡No te muevas! ¡Policía! ¡Qué! ¡Y no les da la policía! ¡No las he buculado! ¡Gracias! Qué curioso encontrarte aquí. Gracias. Baja el arma. ¿Y si solo la enfunda? ¡Suelta la puta arma! Nick, hablemos de ello. Nick, estoy siguiendo los capullos del camión. Negativo. No te enfrentes a ellos. Averigua a dónde vais. ¿Qué coño ha sido eso? Nada. Nada de lo que preocuparse. Ya no podrás arrestarme si morimos los dos. ¡Mierda! ¡Vamos, mentón! ¡Tenemos de las dos noches aquí! ¡Tenemos de las dos noches aquí! ¡Tenemos de las dos que vamos a tener! ¡Ah, sí! ¡Te pregunto pa' qué! ¡Paldita! ¡La vamos a joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay otro mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes ordenarles que se larguen! ¡Justo ahí! ¡La cosa no funcionó en esta cosa! ¡Gracias! Me he aparcado detrás. ¡Vamos! ¡Nick, por aquí! ¡Ah, sí! ¡Otro hermoso día en día! Kai, ¿dónde estás? En Panko. ¿En el centro comercial? Estoy segura de que están con las... ¡Joder! ¿Kai? ¡Venid aquí! ¡Ya! ¡Kai! Parece que necesita refuerzos. ¡No a la mierda! ¡Te meteré en tres rejas! ¡Mentosa! Tu compañera está en apuros. Tenemos que ayudarla. ¡Vamos! Mi coche está ahí. ¡Joder!